Hola mis amigos de YouTube, como están? Soy nuevamente TF Coyote F1 y ahora les vuelvo a mostrar otro video review en el cual comento mis automóviles de colección y bueno, ahora les traigo otro Formula 1 clásico de la colección leyenda de la Formula 1 y esta vendría siendo el número 6, el sexto auto de esta colección y bueno, ahora en esta ocasión el turno es para el Lotus Type 79, año 1979, pilotado por Carlos Reutemann y bueno, pongo la cámara aquí y empecemos bueno, aquí pueden ver este Formula 1 clásico que es muy bello, muy bonito, como pueden ver es de color verde un verde así como entre, que es como muy intenso y además como pueden ver bueno, lo que yo sé de este modelo es que este fue pilotado por el argentino Carlos Reutemann y el que fue campeón en la temporada anterior a la 79, en el año 78 fue pilotado también por el ítalo estadounidense Mario Andretti y exactamente es el auto que manejaba Reutemann y exactamente es el auto que manejaba Reutemann porque es el número 2 recordemos que él era compañero de equipo del campeón de Formula 1 del año 78 el que ya mencioné, el que ya mencioné, el ítalo estadounidense Mario Andretti y Mario Andretti llevaba el número 1 y se cambió el color verde y bueno, tiene el color verde porque es anterior a... perdón, me estaba equivocando, me estaba enredando este modelo es sucesor de... el que es negro con dorado el cual era auspiciado por la marca tabacalera John Player Special pero cambió de patrocinador principal a Martini una marca de licor porque como pueden ver, ahí ven claramente un logo de Martini pueden ver que tiene muchos detalles ahí también tiene un logo de Martini ahí dice ahí dice claramente Essex que no tengo idea que será ahí NGK una marca de de bujías ahí dice Banco Internacional Argentina que seguramente debe ser un banco que hay en Argentina y además ahí pueden ver un número 2 aquí y otro número 2 acá y ahí pueden ver estos mismos detalles en este otro lado Valvoline ahí también dice Valvoline Tysot Tysot una marca de relojes suiza y aquí también dice Tysot el spoiler también dice Martini el patrocinador principal de de este automóvil y ahí dice atrás 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 del spoiler dice a ver si la cámara enfoca Martini Rising ahí pueden ver una luces eso es una lucecita que se prende en caso de que hay carrera con lluvia ahí pueden ver otro logo de Martini otro logo de Tysot Valvoline Valvoline ahí dice debajo del número 2 Goodyear ahí también dice Goodyear y aquí en este otro lado los neumáticos también se leen las gomas también se leen Goodyear ahí pueden ver unos radiadores ahí y ahí claramente bueno no muy claramente ahí también se ven unos radiadores y ahí pueden ver también unos arnés la cabina del piloto el copy del piloto excelentemente bueno este Formula 1 me encanta mucho me encantó demasiado y ahora para un pequeño comparativo aquí está este mi otro Lotus de Formula 1 ahí pueden ver que son exactamente del mismo tamaño pero también de color diferente por ejemplo este auspiciado por Martini y este auspiciado por John Player Special o JPC solo que este es del año 72 y este es del año 79 este lo hacemos a un lado y realmente es bello este modelo me encantó demasiado y bueno si alguien desea bueno si alguien desea comprar este auto yo lo recomiendo demasiado y además recomiendo esta colección recomiendo la colección leyenda de la Formula 1 y espero que algún día espero que algún día consigan más de estos modelos y bueno ya no tengo nada más que decir solo espero que sigan todas esas recomendaciones recomendaciones para todos los fanáticos de la Formula 1 en Chile y bueno con esto me despido soy TFCoyoteF1 nos vemos en otro video review chao que estén todos bien cambio y fuera